El diablo ha querido venir y el diablo va a querer venir, pero bendito Dios, el más grande todavía es más grande que el diablo, el más grande y Cristo es más grande que el diablo y que cualquier problema. Hay personas que dicen, si yo tuviera más dinero, si tuvieras más dinero va a ser igual, si no tienes a Cristo va a ser igual, ahora puedes tener dinero y con Cristo sale bien, amén, aleluya. Si yo tuviera un trabajo mejor, no, si tuvieras a Cristo, amén. Si yo tuviera una mejor casa, no, si tuvieras a Cristo, aleluya. Mire, la guerra ya está ganada. Déjeme darte razones por qué no debemos de dejar a Cristo. El diablo te da razones por qué tienes que dejar a Cristo. Yo te quiero dar razones por qué no debes dejar a Cristo. So the devil will give you many reasons why you should leave God, but I'm going to give you reasons why you shouldn't leave God. Yo te voy a dar razones por qué no debes de dejar a Cristo, hermano. Número uno, número uno, la guerra ya está ganada. ¿Por qué vas a dejar a Cristo si la guerra ya está ganada? ¿Por qué vas a dejar a Cristo cuando la guerra ya está ganada, la guerra ya está ganada, mi hermano? Amén. ¿Por qué le voy a correr a Dios? ¿Por qué voy a correr de Dios cuando ya todo está ganado? Cuando ya todo está preparado. Cuando ya todo es de nosotros, hermano. Amén. Aleluya. Cristo ya derrotó. Cristo ya derrotó al diablo por nosotros. Amén. Dígalo. Cristo ya derrotó al diablo por mí. Amén. Tú no tienes que hacer nada, no más que vivir en esta victoria. ¿Por qué vamos a dejar a Cristo si la guerra ya está ganada? Amén. Cristo ya derrotó al diablo por nosotros. Dice la Biblia, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo derrotó al diablo con todos sus demonios, hermano. Y lo hizo por ti, no lo hizo por él, lo hizo por ti y por mí. Amén. Aleluya. Para que tú y yo viviéramos una vida tranquila aquí en este mundo. Entonces, ¿por qué vamos a dejar a Dios si la guerra ya está ganada? Aleluya. Mire, todo lo que tienes y lo que tengo que hacer yo es vivir en la victoria que Cristo ya nos dio. Y de la manera que nosotros vivimos en esta victoria es sirviendo a Cristo, es viviendo la palabra de Dios, es obedeciendo la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ok? So, bendito Dios, tú y yo, todo lo que tenemos que hacer es vivir la victoria que Cristo ya nos dio. Amén. ¿Por qué está pagado? Cristo ya está pagado. Dios ya está pagado. Dígalo conmigo. El precio ya está pagado. Cristo lo pagó. y pagó un grande precio mi hermano Cristo pagó un grande precio Cristo fue a la cruz del Calvario por ti y por mi Cristo lo crucificaron lo escupieron, lo coronaron Aleluya y todo lo hizo por ti y por mi entonces porque vamos a dejar a Dios hermano, no hay razón la guerra ya está ganada Aleluya, la guerra ya está ganada, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, eso es tuyo y el mío nos espera un cielo nos espera las calles de oro mi hermano, en la casa de mi padre dice San Juan 14 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así yo se los hubiera dicho digo voy pues a preparar mansión para que donde yo esté ustedes también estén, mi hermano mi hermana te espera una mansión una mansión en el cielo dice la Biblia que las puertas son de oro las puertas son de perlas las calles son de oro amén Aleluya ¿por qué? el diablo te da muchas razones porque tienes que dejar a Cristo yo te estoy dando razones porque no vas a dejar a Cristo o porque no debes de dejar a Cristo el precio ya está pagado dice Gálatas dice el cual Dios Cristo el cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados no eres él se dio se acuerda que le he dicho yo que Cristo se hizo pecado para que usted fuera hecho la justicia de Dios Cristo se hizo como usted era y como yo era para que usted y yo fuéramos como él es el cual se dio a sí mismo por nosotros o nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo todo lo que hay aquí en este mundo hermano no te puede hacer nada porque Cristo está contigo amén aleluya del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Cristo pagó un grande precio la guerra aleluya ya está ganada el pleito ya está ganado aleluya gloria a Dios yo no tengo que hacer nada más que servir a mi Cristo servir a mi Cristo yo sirvo a mi Cristo él me protege él suple mi necesidad él cuida mi familia aleluya todo lo que tiene que hacer usted es nomás servir a Cristo servir a Cristo servir a Cristo aleluya Dios no lo hace complicado mi hermano mira número dos razones por qué no debemos dejar a Cristo Dios el más grande vive en ti dígalo conmigo Dios el más grande vive en mí más grande de qué mi hermano más grande que problema tuyo problema mío más grande que la enfermedad más grande que la pobreza más grande que todo Cristo vive en ti el más grande vive en ti por qué vamos a dejar a Dios la guerra está ganada y el más grande vive en nosotros ¿por qué? ¿por qué deberíamos dejar a Dios? la guerra ha sido won y el más grande que vive en nosotros aleluya gloria a Dios se puede imaginar hermano el Dios del universo el Dios que hizo el cielo la tierra todo vive en usted por eso dice por eso dice que si Dios con usted ¿quién? en contra de usted pero tenemos que creerlo hermano amén tenemos que creerlo Dios me ha estado enseñando unas cosas tremendas hermano en estos últimos tiempos tremendo aleluya el más grande vive en ti gloria a tu nombre dice San Juan primera de Juan tiene que ser primera de Juan 4.4 jitos vosotros los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo San Juan primera de Juan perdón no es Juan primera de Juan 4.4 1 John 4.4 hijitos vosotros los habéis vencido porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo más grande es Cristo mi hermano más grande es Cristo que vive en usted aleluya más grande que la economía más grande que cualquier virus más grande que todo mi hermano aleluya gloria a ti Jesús tú puedes vivir en la victoria de Dios porque Dios está contigo amén tú puedes vivir tú puedes pisar en los pasos de Cristo porque Cristo está contigo Cristo nunca te ha dejado mi hermano Cristo nunca te va a dejar amén aleluya eso me motiva a mí mi hermano amén a pesar de que vengan tormentas a la vida de nosotros como pastores familia hermano a mí me motiva el saber que este Dios del universo nunca me va a dejar amén this motivates me man I mean God is with me the prince of peace Jesus the way the truth and the life is with me amén está conmigo mi hermano aleluya el diablo ha querido venir y el diablo va a querer venir pero bendito Dios el más grande todavía es más grande que el diablo el más grande y Cristo es más grande que el diablo y que cualquier problema ¡Gracias!